La NATA, la NATA, ¿saben lo que es ustedes? No, no es lo que está arriba de la leche. La NATA es el National Athletic Association. N-A-T-A, son siglas. Recomienda específicamente las siguientes actividades. Pirates, yoga, tai chi, esas tres. Parece que la gente que realiza estas actividades es más ágil y más flexible.